¡Suscríbete al canal! 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 Va a ser complicado, ¿no? La 70 ¿Cómo lo habéis conseguido vosotros? ¿Cómo habéis conseguido vosotros la 70 canica? Sin morir Vale, animación Los pistoleros caballos siempre ganan aquí Yo siempre gano ¡Mierda, he perdido! ¿Pero qué cojones? ¡Qué falso! ¡Albamayo! Si siempre gano yo en ese minijuego, tío En esas cinemáticas siempre gano Joder, no voy a desbloquear nada hoy, ¿o qué? Voy a tíralas todas ¡Juma! Uno El helicóptero ¡Ay, ni siquiera el uno! ¡Qué falso! ¡Eh, caigo en picado, caigo en picado! Cuidado Nueve canicas Perfecto Muy buen promedio En primer minijuego La lié mucho Pa, 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 la, la, la Estamos practicando, ¿eh? ¡Eh! Ay, no cogí esa, ¿en serio? Ok Uf, tres seguiditas ¡Qué rico! Tío, la rana hay veces que saco un montón seguidas Y luego otras que no saco nada Vale, ahí saqué un montón de ellas, ¿eh? ¡Ay! He dudado ahí, ¿eh? En el salto He dudado mucho Setenta Setenta y cuatro Creo que es mi récord, ¿eh? Creo que ha sido mi récord De canicas ¡Ah! ¡Aquí se que rebotan y tal! Súper complicado, ¿eh? Bien Dame el helicóptero Que quiero verlo Cabrita ¿Cuántas canicas te hacen falta? Para sacar nueve skins de cada una, tío La fumada, ¿no? ¡Helicóptero! ¡Ah! Es que aún me queda sacar todas las skins del helicóptero Y no sé qué otro minijuego me queda Me queda el planeta, tío Yo le llamo planeta, ¿vale? Pues es como defender el planeta, ¿sabes? Al menos yo recuerdo ese minijuego Ok Ok ¿Cuántas he cogido? No No te puedo creer ¿Cómo me he muerto ahí? ¡Qué pena, tío! ¿Cómo me he podido morir ahí? ¿Cómo me he podido morir ahí? Habríamos sacado el logro ¿Voy a sacar 80 canicas o qué? ¡80! ¡81 canicas! ¡Mi récord, eh! Es mi récord, eh Bueno, eh... ¿Qué pasa? Bueno Es mi nuevo récord, eh ¡81! ¡2! El patito laica vos Este es un toquecito Porque no se puede hacer de otra manera, yo creo O quizás sí Tengo que quitar la araña Y creo que voy a quitar el murciélago Pero el murciélago nunca se me ha dado tan mal El wow de Yoshi Es raro, tío Porque el murciélago nunca se me ha dado tan mal Yo ahora no paro de morir en él Uno, uno ¿Helicóptero? Está siendo difícil sacar los minijuegos, eh Es que quiero sacarlos no por jugarlos, que también Sino por tenerlos y empezar a sacar las skins ¿Vale? 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 Estás dos lleguitos, papá ¡Ay, casi me estampo! ¡Ah, qué va! ¡Oh, esta vez no he hecho tantas como antes! Tío, voy a quitar el murciélago Tío, voy a quitar el murciélago Nah, por culo, voy a quitarlo Es más, no voy ni a terminar No sé por qué, pero con el murciélago no me estoy adaptando ahora, eh Y la araña también la voy a quitar No me estoy adaptando con el murciélago No sé, tío Nunca me ha costado tanto Y el caballito de mar Si lo haces perfecto ¿Sabes? Poniéndote en las burbujas Yendo por la derecha y tal Sacas un montón ¡Helicóptero! ¡Joder, macho! Vale, pingüinito El pingüino es mejor cuando va más rápido Así sacas súper poco, eh Ah, es que si va lento es una mierda Porque empiezas a bajar Hay que acelerar, hay que acelerar ¿Aceleras? O tengo un esquema Gracias Bien Tío, el videojuego de la rana me gusta un montón Las minas lo tengo mejor controlado, eh Este El carro de las minas lo tengo controladillo Ese es el truco, eh Con el caballito de mar Desplazarte para la derecha Como si no hubiera un mañana Ojo Dame nueve desbloqueos Dámelos Márcate un homerun Venga, márcatelo Bobo Homerun, homerun Lo tienes Let's fucking go Mark McWire Bien El helicóptero Let's go Y ahora las skins de helicóptero Ahora me saldrán todas Verás Todas Otro más Van a salir todas Imagino que el juego tiene Una prioridad del 90-95% De salirte de las skins que no tienes Antes de que las que tienes, ¿no? Todos los helicópteros Hemos desbloqueado el minijuego del helicóptero Y todas las skins Del tirón Venga ¿Cuatro? Ah, bueno Otro Uh Creo que eso nunca me había pasado Voy a gastarlas todas 70% Buenísimo El último minijuego El planeta El planeta El que os decía El planeta Tiene que ser el planeta Que es el que me falta, ¿eh? Vale, se viene helicóptero ahora Hay que hacer Subir y bajar, ¿no? No me acuerdo Cómo era ¿Pero dónde voy? Ah, vale Acelera Hostias Es muy raro, ¿eh? El control de De ese minijuego Es muy raro, tío No hay Oye, no ha cogido Bueno, da igual Voy a jugar otra vez Bueno, quiero jugar un poquito más el del helicóptero Y si tal, pues lo quito, ¿sabes? Aunque lo he jugado lento Con la versión lenta, igual rápido Gana Soy un maquina de rana, ¿eh? ¡Let's go! Vale Dame el planetita, dame el planetita Dame el planetita, loco ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Hostia, lo que habrá que jugar Para sacar nueve skins de cada una Incluidas las doradas, ¿no? ¿Uno? ¿En serio, tío? Ah, bueno, si es el planeta, perfecto Si es el planeta, perfecto Pero bueno ¿Por qué no entran? Ahora ¿Planeta? Huele a planeta Vale, 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 vale Entiendo, entiendo, entiendo el movimiento Entiendo el movimiento Hostia, pero no es fácil, ¿eh? No, no Cae, vale Uf, he cogido unas cuantas, ¿eh? Tío, si nunca me muero con el pingüino ¿Cómo me muero ahora? ¡Ah, pero por favor! ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Si nunca me muero con el pingüino, tío Malardísimo Nice ¿Qué he hecho? ¿Pero qué estoy haciendo? Me he muerto 30 veces y he sacado 54 canicas Eso demuestra que soy... ¿Cuántos planetas me quedan? Uno, ¿no? O dos Setenta por ciento Ojo, ¿eh? Setenta por ciento Aquí tiene que salir planeta Ahí está planeta Falta uno El cangrejo viejo Patito negro Concentración Un poco pocho Ay, genie, coño Joder, tío Cuatro ladrillos rotos seguidos, ¿eh? Me han jodido ahí No cojo nada Algo cojo Vale Estaríamos que con el mono pudiese subir y bajar Pero claro Eso ya rompería los botones Ah, joder Ya haría falta más botones, ¿sabes? Para arriba o para abajo Me encanta el control del avión, tío Se maneja tan bien el avión Pero es tan cómodo Ojo Cinemática Las carreras Foto finish Toma Vale, aquí saco el planeta Ocho desbloqueos seguidos Dame un planeta Ahí está Habemos planeta Y ahora son skins Del planeta Pues creo que ya tenemos todos los minijuegos, ¿no? Ya no hay más minijuegos No me acuerdo si hay alguno más Sacamos la peonza Sacamos el planeta El helicóptero Ya está, ¿no? Y el último planeta es Toma Eh, soy malardísimo Que malo soy, coño ¿Qué hay que hacer? Ah, es verdad Evitar los Coño Este está guapo, ¿eh? El planeta mola Es muy distinto a los demás Diría que es el minijuego más distinto de todos, ¿eh? Vale Diría que es el minijuego más diferente de todos Ahí Estoy contento, estoy contento Tío, hemos sacado ya todos los minijuegos, creo, ¿eh? Y a partir de ahora es todo skins Uh Uh Uf, qué mal se me da este minijuego, tío O sea, dos ya eres fácil Pero ya recoger canicas Uh Mira, 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 mira Full gatillo derecho Full gatillo derecho Full gatillo derecho Es la leche El del caballito de mar es la leche, tío Como tengas un poquito de suerte Empiezas a tirar para la derecha Y coges canicas como un desgraciado Oye, y cuando consigas nueve De alguna en concreto Cinemática Cuando consigas nueve skins De una en particular ¿Ya no te dan más de esa? Espero que sea así, ¿eh? Qué mierda Hombre, yo creo que debería ser así Pum, 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 pum Y esto Alba Mayo Alejandro Maciá Uh, los créditos finales Chargitronic Lariat Connie Pion Navarro Joe Firth Iván Gregor No sé qué Unity Technology ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, se cae! ¡No! ¡Las canicas doradas! ¡Las canicas! Lo creo que es bloqueado 6, 6, 6 ¡Las canicas doradas! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Las canicas doradas? ¡Ojo! ¿Vale por dos? ¡Hostias! ¡Me he reventado! Ahí va ¡Dorada! ¡Dorada! No, no, no vale por dos, ¿no? Vale por un igual Pero son doradas ¡Qué profundidad tiene este juego, eh! Un juego tan sencillo de minijuegos, tío La profundidad que tiene ¡Qué bonito! Me pareció que Me pareció que la primera canica dorada Contaba por dos, pero no ¿Dorada? El sonido es distinto y todo, eh ¡Joder! ¡Qué malo soy! Dorada ¡Dorada! ¡Dorada! ¡Bien! Doradita Vale, y ahora hay que meterlas, ¿no? ¡Ay, heria! ¡Toma! ¿Tengo probabilidad de skin dorada? Logres bloqueado ¡7-7-7! ¡El chip en dorado! ¡He sacado dos logros ya, eh! ¡Toma! Y el flamenco dorado también ¡Pero entra, coño! ¡Let's go! Y creo que activa el pachinco de golpe, eh O sea, la ruleta la activa de golpe, creo O sea, la quito dorado El ratatuit Y la bola de esta de bolos dorada también Entonces, estamos ya en la recta final Estamos en recta final hacia... Ya está, ¿no? A tener las nueve skins de cada una Cinemática Márcatelo, por favor Son nueve desbloqueos Márcatelo ¡Vaya que te parió! 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 este se me da un poco mal full clip derecho, chicos me equivoqué de botón, tío me puse muy nervioso ahí, eh me he puesto muy nervioso habría sacado las 70 canicas sin morir me he puesto nervioso con el pingüino, tío ahí va me puse muy nervioso, chicos la habríamos sacado, eh habríamos sacado el puto logro ¿quién dorada? la serpiente dorada, les cago la pagoneta dorada, ah, no, creí que era la pagoneta dorada he cogido muy poquitas doradas en esta, eh muy, 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 muy pocas ¡puma! creo que si metes la dorada te sale siempre, ¿no? la recompensa toma, el trineo dorado bueno, el snowboard barquito carrito dorado carrito dorado carrito dorado ok la última chicos, lo dejamos por aquí, ¿vale? es más cortito que los anteriores pero es que es hora de comer son las 2 de la tarde y tengo muchísima hambre ¡qué guapo! ha estado muy guay este capítulo muy, muy, muy guay y recordaros que dentro de un ratito directo, ¿vale? por si queréis pasaros y saludar y preguntarme lo que queráis estar conmigo un rato puede estar muy bien aquí en YouTube, ¿vale? entre semanas suelo hacer directos en Twitch que lo tenéis en la descripción también pero hoy, los domingos quiero hacerlos en... los hago en YouTube, coño dentro de un ratito espero que os haya gustado el episodio nos vemos, chaitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!